Acuérdate de los favores de Dios Acuérdate como Dios ha llegado a transformar tu vida Él tuvo compasión de ti y de mi hermano Si no fuera por tu amor y por su gracia donde estuviéramos solos Sería de mí si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieran perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Me acuerdo muy bien cuando me levantaste de aquella cama Cuando ya nadie daba ni un centavo por mí Me levantaste y me sanaste Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Que todo está lejos Gracias por tu amor Y puedo levantar mis manos Y decirte gracias Si no fuera por tu gracia y por tu gracia Sería de mí si no me hubieras alcanzado ¿En dónde estaría hoy? ¿En dónde estaría hoy? Si no me hubieran perdonado Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo y sin dirección Si no me hubiera perdonado Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Daría como un cierre y por tu amor Gracias señor Gracias señor Y gracias por tu amor Este amor Y que cada día lo levanta Oh 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 En medio de mi En medio de la lucha En medio del dolor Siempre has estado conmigo En las buenas y en las malas Nunca me has dejado Nunca me dejarás Eres mi única esperanza Eres mi pronto auxilio Yo te seguiré Y yo me esforzaré Siempre camina conmigo Sé que pronto vendrás Y yo te seguiré Yo me esforzaré Siempre camina conmigo Sé que muy pronto vendrás Sigue hacia adelante No te detengas Porque muy pronto vas a recibir esa recompensa Muy pronto caminaremos en calles de oro Y podremos ver cara a cara a nuestros reyes reyes En medio de la lucha En medio del dolor Siempre has estado conmigo Entradidos En medio de todas En medio de la lucha Y me ayumbres en guapas Eres mi pronto auxilio Yo te seguiré Yo me esforzaré Siempre camina conmigo Sé que pronto vendrás Yo te seguiré Yo me esforzaré Siempre camina conmigo Sé que muy pronto vendrás Te has dado cuenta mi amado hermano Que has podido salir en medio de la lucha Yo sé que la mano poderosa de Dios Siempre va a estar la lucha No te detengas Cada día Señor Yo quiero aprender A tener mis manos levantadas a ti Porque me has bendecido tanto Que me has ayudado Padre Gracias papá Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Para agradecerte Por bendecirme Muchas gracias papá Hermanos y hermanas Dale las gracias a él Acuérdate Donde te encontrabas tirado Acuerda que donde Dios te recogió Hoy tienes lo que tienes Y todo se lo debes a él Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Y gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Que te he apetecido tanto, sirve mi alabanza Ay, te alabo papá Muchas gracias Gracias